Para decir verdad en Gears of War pasa algo, una de estas dos cosas que no me gusta cuando juego Gears of War es el que el internet tiene que mucho, 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 pero mucho, demasiado que ver con la calidad del juego. A lo que me refiero es que por ejemplo si estás jugando solo por equipos o Rey de la Colina o Kingdom of the Kingdom en inglés, sorry, porque a veces me confundo, o Deathmaking o por ejemplo partida social, como por ejemplo esta que es sobre arcos, sobre arcos que no hay mucha gente y una partida de esta rápida en la que muchas veces no juegan toda la gente es bastante buena. Me refiero que es bastante buena porque como no la juegan todos y no meten a tantas personas, los servidores no se tienen que saturar tanto, a lo que me refiero es que por ejemplo si te juegas Rey de la Colina, son cuántas, 5 personas por 5 o son 10, ok, pero son revividas, está revivida y escapada tras escapada y son stats donde tú estás, estás aquí, estás allá, estás allá, estás del otro lado y tú dices, wow, ¿y eso qué? Es una chistoso, ay no, es que un stats es un lugar donde tú estás, entonces hoy estás aquí, estás allá del otro lado y mueres y revive, entonces el servidor en ese Rey de la Colina se atora un poco más demasiado y pide más al internet, el punto es que pide mucho más al internet. Y entre todas esas revividas, vive, muere y en el que uno muere en la esquina y el otro a la derecha, porque acuérdense que en delgipol o por ejemplo, por así decirlo, en duelo por equipos, tú mueres y casi siempre como revives, todo tu equipo está allá a tu lado, pero en Red de la Colina no, en Red de la Colina están por todos lados. Así que no te creas que eres más jugador, en realidad, perdón, erupté y erupté otra vez. No es que seas más jugador, sino que todo depende del internet que tienes, así que si tú o Angel Software dices, matchmaking, dices, no, soy más jugador y no sé cómo jugar, Rey de la Colina, o no puedo jugar, y duelo por equipos, o no puedo jugar, 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 o no puedo jugar y no les gano. No tienes que pensarlo dos veces, porque la realidad es que todo depende del internet que tengas. Lo digo porque por ejemplo, como dije antes y lo vuelvo a recalcar, en duelo por equipos, los disparos, para mí, para mi internet que tengo, son más lentos y más calculados. Son más, lo vi, corro hacia él, no me vivo, le disparo y lo mato Corro hacia él, atrás por el pata, le disparo y lo mato Le hago un worldbound, le disparo y lo mato Pero en raíz de la colina, como son tantas reapariciones Y son tantas, tantos lugares Y en el que aparecen aquí, los matan allá y los matan de otro lado En mi internet no es tan bueno para esto Entonces, cuando reaparezco tengo una latencia muy alta Y esa latencia me hace que yo no los vea Que me den un disparo y con un disparo me maten Si ustedes no se han dado cuenta Los disparos en los que hacen son A mi me ha tocado, que chistoso, ¿no? Es que, chistoso y suena como mierdero Son, que tú le disparas a alguien 10%, le disparas a otra vez 20%, le disparas a otra vez 30% y le disparas a quemarropa 50% Yo él te dispara una vez 100% Eso es la latencia La latencia es que Si tu internet es malo Un disparo que tú hagas Tarda en llegar a los servidores De Youth of War Y si tu internet es tan malo O es más malo que los de ellos Un disparo tuyo, como te dije Va a tardar en llegar a ellos Pero el disparo de ellos va a llegar rápido Y entre esto Ellos dividen Los disparos No, ellos no dividen los disparos Entre puntería Entre, entre todo apuntaste mejor Entre te escondiste mejor Entre System Warboss mejor Nada Ellos dividen todo eso Entre el Wi-Fi Entre el Internet Entre los servidores Y entre la distancia Así que las mejores personas Que están ganando mayormente Son las personas de Estados Unidos Estados Unidos O que tengan mejor internet Como Europa O otros países O como Canadá Si eres mexicano Si eres venezolano Si eres brasileño Si eres entre otros Tú sabes que siempre Tienes que jugar un poco Por mucho más la gente ¿Por qué? Porque nuestros servicios En los países de nosotros No están tan puros Como el país de estos Los que son más desarrollados Porque son más No es que sean más No, mentira Si son más desarrollados Yo te iba a decir No es que sean más desarrollados Son más desarrollados A ver Yo aquí seguido otra vida Pero aún así Hay esas excepciones Porque yo estoy en Estados Unidos Pero tengo un Internet de escuela Y no tengo un Internet full Si no Olvídense de eso Que Cada parte de gente Dale Pero bueno Acuérdense de eso Que no depende De las habilidades de ustedes Depende del Internet que tengan Y también De las habilidades que tengan No se hagan los monos Porque ya Aunque tengan un buen Internet Y si no sabes jugar Estás perdido Pero yo que sé jugar Más o menos No muy bien Ni mejor Ni todo el mejor Pero siempre me he dado cuenta de eso Rey de la colina O bien No, mentira Rey de la colina Siempre me están matando Y esto y lo otro Y en duelo por equipos Todo está mejor Así que La única recomendación Que te puedo hacer Es que Tranquilo Tienes un Internet malo ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes dinero para pagar Un servicio mejor? O Tienes la oportunidad De pagar un servicio mejor Bueno Si Te interesa Tanto jugar Xbox O O un fuego Hazlo Paga Un Y se aprende mejor Acuérdate que Esto es Por Mientras más pague Más ganas Más ganas Y esto es así O ustedes por qué creen Que son los servicios De Xbox One 4 De donde Te pagan las tarquetas Tienen y pagan Esto y pagan lo otro Y no solo en esos juegos Sino otros en muchos juegos Quien paga más Gana mejor Así que Esto dejó de ser Para el mejor Para el ser El que mejor paga Pero la opinión es eso Si ustedes Pierden y pierden Como yo lo hago Háganlo como Diversión Porque Yo me di cuenta De todo eso Al igual que ustedes Se dan cuenta Así que Yo lo hago Pierdo Y soy MVP Porque soy uno De los buenos A pesar de tener Mucho lag Pero Así que Tranquilos Sé lo que es Jugar En Partidas De Red de la colina O No Más En Duelo por equipo Y saber que Tu internet Te hace Fallar Muchas veces Pero También Sé lo que es Gana Con un lag De 420 520 Inclusive Tengo un lag Un pin De 1100 Y aún así Fui casi Casi por un pelo MVP De 1100 Casi en MVP Y yo he sido MVP De 420 Un lag De 420 520 He sido MVP Así que Uno se acostumbra A jugar Con eso Pero Pero No es fácil Creemos que No es fácil Porque Es El doble De trabajo Que el otro Podría pasar Si no Tuviéramos Un mejor Internet Podríamos ser Mejores Pero Esa no es La situación De todos modos Da igual Inter bajo El internet De alto El internet Muy Muy subido Ok Vives la vida Que tu tienes Así que Yo viví en México Mi internet Es Super 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 Mal Y jugaba Pensando que era El Más tonto Pero Es como Einstein dice No Nah Es como Cuando Nosotros Décimos Año Ellos Porque Siempre Ganan Porque Siempre Están Ganando Este Y Lo Otro Y Siempre Nos Ganan Es Porque Así De Simple Ellos Tienen Mejor Tecnología Que Nosotros Nosotros Creemos Pensando Y Nacimos Pensando Que Donde Vivimos Es Un Mejor Lugar Y En Realidad Nos Damos Cuenta Que El Lugar Donde Vivimos Es Un Lugar Peor Más Allá De Lo Que Ellos Tienen Al Final Todo Dicen Blanco Y Negro Pero Acuérdate De Esto Que Al Final Lo Que Decide Es Tú Tú Estás En Tu País En Esto Y Lo Otro En Venezuela México Brasil Esto Estados Unidos Canadá Esto Y Tú A Prácticamente Cuando Pasa En Practicar Algo Es Que Tú Lo Sabe Y Lo Consiente Es Es Que Sabes Que Lo Mantienes En Pie Y Es Lo Que Te Gusta A ti Al Final No Depende Del Mundo Del País En La Que Vivo Depende De Nosotros Yo Vido México Que Tu Vivo A A Estar En Estados Unidos Y He Cambiado Sí Porque no voy a ser diferente a ellos Ni voy a venir a cambiar su país Voy a ir a hacer cambios Al país mío Pero al final La decisión se prende de cada quien De cada uno Tú eres yo Y yo soy tú La mierda es mierda Así que yo puedo hacer mierda yo también Eso depende de qué lugar elijas Y de qué lugar elijas Al final Cada quien toma tu decisión Dale, nos vemos Estoy hablando mucho Me alejé de Jeeves of War Pero Jeeves of War Es una mierda Si no te tienen internet bueno Ya, final y punto